... Tenemos, por suerte, todas las categorías formaditas. En algunas, bueno, tenemos un poquito menos de chicas, pero las tratamos de suplir con algunas que vienen de las divisiones inferiores. Bueno, estamos en un proceso de transición, de recambio. Hay algunas jugadoras que no se sabe si van a arrancar todavía, que son por ahí las más experimentadas. Y empezamos a trabajar con la idea de subir algunas chicas de las divisiones inferiores hacia lo que es la primera división para mantener siempre una correlatividad en lo que respecta a ir sumando de una división a otra jugadoras y chicas del club. Nosotros tenemos tres semanas de entrenamiento, más o menos. Estamos terminando todo lo que es el acondicionamiento físico general y empezando con algo técnico-táctico de básquet como para empezar a enfrentar los primeros partidos que se vinieron un poquito arriba. Pero en líneas generales estamos, yo calculo que en un mes más, terminando la parte física y ya metiéndonos bien, bien, bien específicamente en lo que es la parte técnica, estratégica, en fin, ya en el básquet, propiamente dicho. ¿Cómo ves el torneo de la ARB, el torneo oficial? ¿Son solo cuatro equipos y no tengo mal entendido? Sí, a mí me informaron anoche o entanoche que había renunciado independiente de Rafaela y quedaban cuatro. Bueno, yo tengo una visión muy particular de eso. Desde el 99 que vengo dirigiendo algún equipo femenino y siempre pasó lo mismo. En un campeonato recuerdo que llegamos a ser tres equipos. Esto pasa por una cuestión organizativa, por una cuestión de tratar de incentivar a los demás equipos a que formen las categorías femeninas para ir sumando cada vez más equipos. Mientras tanto lo vamos a ir jugando. También está la oportunidad de cruzarnos en algún momento con equipos del noroeste. Hay también en vista un torneo federal que no sé si después la dirigencia del club lo jugará o no. Pero bueno, hay que ir tratando de abrir puertas hasta que empiecen a aparecer algún que otro equipo como para que esta liga femenina por lo menos tenga cinco o seis equipos. A niveles inferiores siempre el objetivo es claro. Más cuando, por el tema que hablábamos recién con la cantidad de equipos que hay, tener que tratar de formar jugadoras, de tener la mayor cantidad de jugadoras posibles hechas en el club, eso es fundamental. Continuar la actividad, acá hay una función también social, que es un poco el trasfondo de lo deportivo, ¿no? O sea, en lo deportivo tratar de hacer lo mejor que se pueda. Y en la parte social incorporar al club todas las chicas que se pueda. Y bueno, fortalecer un poquito las inferiores y suministrar siempre que haya una pequeña cantera de jugadoras menores que vayan de a poquito subiendo a la división mayor. ¡Gracias! ¡Gracias!